Hoy a tus pies ponemos nuestra... Feliz día de San José Obrero a todos los trabajadores tucumanos. En este año de San José queremos mirarlo y contemplarlo a José como patrono de todos los trabajadores, porque él supo ganar el pan con el sudor de su frente y a la vez enseñó a Jesús, al Hijo de Dios, el oficio de carpintero. Que este año dedicado a San José y bajo este patrocinio sobre todos los trabajadores queremos poner bajo su intercesión los trabajos que cada uno realiza cotidianamente colaborando con Dios en el cuidado de la casa común que es nuestra tierra, que es nuestro planeta. Por eso queremos aprovechar esta ocasión para enviarles, derramar sobre ustedes la bendición de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día de San José Obrero.